Muy buenas descapas y descapos, bienvenidos un día más al canal donde escapan tres fogones y hoy vamos a preparar una rica crema de guisantes que está buenísima. Así que si quieres saber cómo se preparan, no te muevas, empezamos. Lo primero de todo será poner un chorrito de aceite en una cazuela a calentar. Mientras se calienta el aceite, vamos troceando una cebolleta en pedazos. No hace falta que sean pedazos demasiado pequeños, porque luego lo vamos a triturar. Cuando el aceite ha cogido temperatura, añadimos la cebolleta troceada. Le ponemos una pizca de sal y dejamos que se vaya pochando a fuego medio. No queremos que coja mucho color, solamente que se ablande un poquito. Mientras se pocha la cebolleta, pelamos una patata y la troceamos en trocitos medianos. Incorporamos las patatas a la cazuela junto con la cebolleta y dejamos que se rehogue en unos 5 minutos. Pasados unos 5 minutos, añadimos los guisantes. Yo voy a utilizar guisantes congelados, que son más baratos y el resultado será igual de bueno. Le damos un par de vueltas y cubrimos con agua. Añadimos sal al gusto y le ponemos la tapa. Dejamos unos 15 minutos a fuego medio. Mientras tanto, vamos a hacer un crujiente de jamón. Para ello, en un plato ponemos un papel de cocina. Sobre ese papel ponemos las lonchas de jamón bien extendidas. Después ponemos otro papel de cocina encima del jamón. Y por último, ponemos otro plato encima y hacemos una ligera presión. Después lo metemos en el microondas a máxima potencia durante 2 minutos y medio. A la hora de retirar el plato, tened mucho cuidado porque quema bastante. Retiramos el papel de cocina. Y como podéis observar, el jamón ha quedado súper crujiente. Cuando han pasado 15 minutos, comprobamos si la patata está cocida y si está cocida, procedemos a triturar. Si queréis, para que os quede una crema más fina, podéis pasarla por el colador. Yo no lo voy a hacer porque a mí no me molesta. Una vez triturado, lo llevamos al fuego, le añadimos un chorrito de nata líquida y dejamos que hierva a fuego lento. Y ya estaría lista esta deliciosa crema de guisantes. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Gracias!